Aquí andamos, caballeros, llegando clientes. No para trabajar. No para trabajar. Yo fui... ¡Ay, yo! Espera tu, un momento. Más o menos cuantas cosas por hora. Todo debe tener para sacarme uno, ¿no? Y, po, la letra de la Rampo... Eh... La idea, la letra de la Rampo... ¿En cuánto se queda? Tres mil dedados, ya. Cuatro altos o cuatro diez por ahí. Cuatro diez, hermano. Cuatro altos. Cuatro altos. Cuatro altos. Cuatro altos. ¿Eh? Vamos a preguntar con tres gente ya. Cuatro altos. Oye, tres mil dedados. ¿Eh? Hay que buscar almacenados. No, me hace niñida. Me hace niñida. Me hace niña. Me parece ni... No, pero... No te lo humben, eh. ¿Eh? No me lo da con mi cumpleaños. No me lo da con mi cumpleaños. Un lobo. ¿Eh? No me lo da con el cumpleaños. Es bueno al cumpleaños, eh. No, no, no. ¿De qué año es? Ah, no te quieren aquí. ¿De qué año es? Este, si no lo ponen. ¿De qué año es la Pailu? Tiene tu dedo. La dedo es macerado. ¿Cómo lo hablo aquí con cara? ¡Ey! 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 ¡Ey!